Y aquí está el río Fajardo de nuevo, paro casi siempre por aquí los sábados y veo. No he crecido mucho aún con las lluvias, pero hablemos del agua. ¿Con permiso? Sí. ¿Dónde para ir? Hablando del agua, en Puerto Rico se desperdicia el agua. En Puerto Rico se desperdicia tanto toda el agua de los ríos que al mes, seis semanas de una seca, ya están racionando el agua de los embalses porque se evapora, ¿verdad? Y entonces no hay suficiente agua y lo jacionan. Sin embargo, cuando usted oye de países como Israel, Israel tiene el mejor sistema de aguas, Israel produce agua del aire con unas máquinas especiales. Eso lo hay ya, esa tecnología. Aquí en Puerto Rico se pasan politiqueando promesas y promesas y promesas. El dinero se gasta y no se sabe en qué, haciendo porquería por ahí. Y canales de agua que había en los años 40, que estaban las aguas canalizadas por la compañía eléctrica, que usaban entonces canales de agua para producir esta energía. Todo eso lo dejaron perder bajo la politiquería y después vino el mantengo. Estados Unidos le da dinero a la gente, ¿verdad? Pobre, que llaman ellos pobre. O que se creó eso, se creó ese mote de pobreza en Puerto Rico. Yo nací en el 37 y me crié trabajando en fincas. Los niños trabajaban entonces. Y no estudiaban hasta los cuartos años. La educación no era muy buena. La gente, los muchachos que eran más inteligentes, conseguían becas y se iban a Estados Unidos. Pero Puerto Rico con la politiquería cambió mucho y ahora usan a Puerto Rico como un trampolín para hacerse ricos. Los políticos y familiares de los políticos. Nadie más progresa, a menos que no se vaya de Puerto Rico. Los ingenieros y eso, gente que estudian mucho, pues se van de Puerto Rico. Puerto Rico lo que hay son viejos. Yo tengo ya 86. Lo que vemos son viejos y mantengo. Y gente enferma que no puede trabajar. Y, pues, mientras le siguen dando dinero, ¿quién va a trabajar? ¿Verdad que sí? Pues, Puerto Rico tiene muchos recursos de agua. Necesita una reforma, que se reforme a Puerto Rico. Puerto Rico necesita ser poblado de nuevo, repoblado, con gente de otros países, como pasó en mismo Israel. Y usted lee la historia de Israel. Israel tiene una mezcla de, qué sé yo, de más de 50 diferentes nacionalidades. ¿Verdad? Y hasta con bandera y todo. Por eso toda esa guerra que está pasando en Israel. A Singapur le pasó igual. Singapur no tiene agua subterránea. Y Singapur recoge el agua de lluvias y además recicla el agua, rehúsa el agua. La recicla y la rehúsa. Y en Israel también. Y hay otros países que hacen lo mismo. Puerto Rico se está quedando atrás en todo. Hoy día yo comparo a Puerto Rico con Ninive en la Biblia. Si usted lee la Biblia, lea. Lo que está pasando ahora mismo está escrito en la Biblia. Léalo. Léalo en Apocalipsis. Y esa historia de todas esas guerras y demás está escrita en la Biblia. Así que Puerto Rico, pues no está mencionado en la Biblia, porque Puerto Rico fue una islita emergente. No sé cuándo, qué época fue, ¿verdad? Pero llevamos ya 400 años colonia de los españoles y más de 120 años colonia americana. Y todavía somos esclavos ahora de América. Pero como eres americano, como eres ciudadano americano, pues puedes volar a cualquier estado de la Unión sin problema ninguno. Y pues la gente se va a mejor estar en Estados Unidos. Eso es lo que pasa con Puerto Rico. Los próximos 50 años Puerto Rico se va, la gente de Puerto Rico se va a ir. Y la gente nueva va a estar buscando para Puerto Rico, para trabajar las tierras que no se trabajan ya. Hay más de 80.000 cuerdas de tejeno de la organización de tierras, de la autoridad de tierras, que no es ninguna autoridad, porque allí lo que hay son unos buscones que no trabajan la tierra. Y entonces, pues ya muy poca gente trabaja la tierra. Y sin embargo, eso fue lo que Dios hizo. Creó la tierra para que el hombre la trabajara, ¿verdad? Estamos haciendo totalmente lo opositorio de lo que manda la Biblia. Por lo tanto, nosotros estamos peor que Nínive y Sodoma y Gomorra. Léalo, lea su Biblia y busque de Dios. Mire, busque de Dios. Yo soy adventista del séptimo día. Busque la iglesia más cercana tuya, adventista, grupos pequeños. Vaya iglesitas de pequeños grupos. Ahí es donde todo el mundo participa. O sea, todos los que estén ahí, ¿verdad? Participan leyendo la Biblia y comprendiendo mejor. Yo llevo cinco años en la iglesia adventista. Yo no iba a iglesias ninguna porque unos cuantos de ellos son unos buscones, ¿verdad? Pero la iglesia adventista es una iglesia bien, bien controlada. Está en más de 200 países. Y yo le recomiendo a usted que busque de Dios, busque de la Biblia. Yo tengo amigos que son ateos completamente. Bueno, pues nada, allá ellos, ¿verdad? Pero si usted es ateo, pues siga con su vida. Y si usted teme a Dios, siga los mandamientos y busque una iglesia adventista del séptimo día, lo más cerca de usted. Mientras más pequeña, mejor, ¿ok? Los veo. Mucho gusto en hablarle. Y siéntanse felices de buscarme en Facebook. William Lobrido en Facebook. Y Will Organic Farm en este canal que usted me está viendo. Dele like a este canal. Páselo a todas las personas que usted conoce para que se sepa de todo esto que yo estoy publicando. Dios les bendiga a todos. Recicle su agua, siembre su comida. Espinacas especialmente. Gracias. Gracias.